¿Cómo son capaces de cruzar el agua? Oye, ¿Seo B? ¿En la montaña? ¿A dónde se te ocurre que vayamos? No me dijiste que estarías a salvo. ¿Eres miembro del Plan Hygur? Ahí se llama. Seo B, espera. ¡Qué coquieto que eres! ¡Qué coquieto! ¡Por favor! ¡Por favor, mi amor! ¡Qué coquieto! ¿Ves esa sonrisa? ¡Sí, mi amor! ¡Tú eres coquieto! ¡Sí! ¡Muy coquitito, coquitito! ¡No se ha contestado! ¿Qué necesito ver? Es un asunto muy importante. Debe impedesco por usted mismo, señor. ¿Qué estamos viendo? Encontramos a estas mujeres afuera de la reja norteamericana de cuando con la autopsia, una de las mujeres acababa de parir.